¡Como amigos! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más y el día de hoy nuevamente aquí en Farming Simulator 20 Y pues bien amigos, el día de hoy como pueden observar estamos aquí desenganchando este cabezal Porque como lo vieron en el título y en la miniatura vamos a estar comprando un nuevo cabezal muchísimo más grande amigos Así que pues bueno, si la lógica no me falla, el cabezal que es para la cosechadora John Deere la más grande que tenemos Bueno, creo yo que sí es la más grande, no sé, pero no es la más cara, pero sí es la más grande hasta el final Entonces supongo que es la más cara, ahorita la van a ver, así que pues bueno, ya estamos aquí en la tienda Así que vamos a meternos aquí al apartado de cosechadoras, a ver, por acá la tenemos Es este cabezal, 13.7 metros de esta cosechadora, que pues bueno, en teoría es la más grande, ¿no? Luego lo checamos, así que pues bueno, compra realizada amigos y aquí lo tenemos Vean nada más este cabezal Así que pues bueno, la hora de la verdad, ¿le queda o no le queda? ¿Lo engancha o no le engancha amigos? Uff, vean, sí lo enganchó amigos Yo sabía, yo sabía que tenía, tenía que, tenía que ser Porque, pues bueno, obviamente no me arriesgué Porque primero investigué un poquito sobre el tema No en este farming, pero vi en otros videos de, de otros, de otros este ¿Cómo se llama? De otros tipos de cosechadoras Que pues nada más con que sea el de la marca, pues sí, quedaba, quedaba Entonces pues dije, igual fue de farming, pero fue de farming 19 creo Fue de farming 19, entonces pues dije, ah, yo supongo que si en el farming 19 Que es un año menor que este Aunque sí, pues es de computadora, pero aunque sea un año menor Supongo que va a ser igual, ¿no? Y tiene que coincidir, así que pues bueno Si no, créanme que me hubiera endeudado bastante Porque pues ya había plantado aquí las habas Ya había, ya había este Pues ya las había abonado Ya estaban creciendo, entonces era una gran pérdida Tener que, tener que arar otra vez todo Para volver a plantar maíz o girasol Ya lo que sea, pero bueno Uy, 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 a ver, a ver Se nota que es bastante pesado Y vaya que es bastante grande 13.7 metros amigos Como pudieron observar hace rato Pues ya ni siquiera cabíamos ahí por la entrada A ver, esto está bastante grande Entonces no creo que alcance a agarrarlo de hasta abajo No, va a pasar como lo que pone el maíz A ver, vamos a ponernos mejor del otro lado Porque si no lo agarra, pues yo creo que Va a ser más pérdida de tiempo Está regresando para volver a quitar Pues lo que sobre Entonces vamos a ponernos por aquí en posición Vamos a darnos aquí la vuelta Y sí, como les digo, vaya que es bastante pesado Y lo bueno que sí, lo bueno que sí Este encajó con esta cosechadora Muy bien, pues bueno amigos Como pueden observar Todavía no está este campo Listo para Para ser cosechado Entonces pues bueno Tocaría esperar amigos Pero gracias a la magia de la edición En 3, 2, 1 Como pueden ver Ya tenemos aquí Todo listo para cosechar Así que pues bueno amigos Vamos a comenzar Así que a ver A ver Vean nada más Todo lo que abarca Este Este cabezal O sea simplemente Observen Esto va a ser rapidísimo amigos Uff Yo le calculo que con 4 pasadas Terminamos el campo No sé ustedes Yo le calculo Yo le calculo que con más o menos Unas 4 pasadas Así que Ok Yo le calculo 4 pasadas No sé ustedes amigos Ahí déjenme en los comentarios Ustedes cuántas pensaron Que iban a ser Porque pues si les digo Ustedes déjenme en los comentarios Cuántas creen que van a ser Pues obviamente Después de ver el video Pueden comentarlo Entonces no Más bien díganme Con cuántas pensaron ustedes Yo le calculo esta Unas 4 O 3 y media Porque es muy grande Este cabezal Si yo siento que 3 y media 3 y media Aunque obviamente Pues van a ser 4 Porque Pues si Igual tendríamos que regresar Aunque sean por 2 o 3 líneas El cabezal pues no se va a ser Más chiquito Entonces pues Si a ver Agarró o no agarró Bueno Si agarró Pero aún así le sobró Un poquito allá atrás Así que Pues Bueno Uff Vean nada más Que impresionante Se ve esto amigos Como va cosechando La verdad Es bastante Satisfactoria amigos Y pues ya amigos Ya con esto Prácticamente Lo que podríamos hacer En el siguiente video Tenemos Tengo dos opciones Y déjenme en los comentarios Cual quieren ver Tengo la de Hacer este proceso Muchas veces Aunque no suba video Por un par de días Pero hacer este proceso Y Y este ¿Cómo se llama? Y ahorrar Para comprar un tractor Un tractor Pero uno bueno Uno Uno grande Es más Si se puede hasta un John Deere De esos de los grandotes Valen como medio millón Y algo 505 mil Creo O Podríamos Comprar más terrenos Que es la opción Que yo veo un poquito Más lógica No sé ustedes Porque con estos tractores La verdad Nos defendemos bien Aunque sí Me haría falta Uno más grande Claro que sí Me hace falta Porque pues para mover Esas grandes cantidades Ya vimos en videos anteriores Que afecta bastante Ese El peso Afecta mucho En los En los tractores Entonces sí No los mueve tan Tan rápido Como si fueran vacíos Entonces sí Necesitaríamos Un tractor más potente Sí Pero Ya con esta cosechadora Y ya con los dos tractores Que tenemos Por default Que nos dio el juego Los vendemos Y compramos Uno más grande Pero Pues No Yo creo que aún así Comprando Como les digo Más terrenos Y Y haciendo esto O sea Vamos a generar Muchísimo más dinero Y mi meta Es más o menos Vender Lo de unos Lo de un medio millón O bueno Más bien Bueno Sí Vender Para tener Como Medio millón Y ahora sí amigos Ahora sí A comprar vacas Cerdos Ovejas Y ¿Cómo se llaman? Y caballos Creo que aquí todavía No tenemos gallinas Si no estoy mal O no sé Pero creo que aquí No hay gallinas todavía Eso está en el farm 19 Creo que sí No estoy mal Si no estoy mal Creo que aquí no hay gallinas A lo mejor ya en el farm 23 ya hay Pero para farm 23 Pues yo creo que Pues va a tocar Esperar un poquito Amigos Porque Pues Sí amigos Apenas estamos En lo mero bueno De este farming Que es pues ya Cuando uno empieza Ya este A generar más dinero Ya empieza uno A tener más maquinaria Más terrenos O sea Ahorita estamos en lo mero bueno Va empezando Así que amigos Yo los invito Por favor A que se suscriban A que le den like Al video Si les está gustando Y pues bueno A ver más de mi contenido Que pues bueno A lo largo del video Les van a estar apareciendo Muchas tarjetitas Aquí en la parte de arriba O al final del video También les voy a dejar Unos videos Para que los vean Los más interesantes Los que yo sé Que les van a gustar Amigos Y pues claro En la descripción También les dejo Bastantes videos Amigos Para que vayan Y los chequen Amigos Porque esto No es fácil Créanme Ya se los dije Cuántas horas Llevamos ya De juego Ya como 33 Si no estoy mal Como 33 horas De juego Así que Pues Uff Ha sido Grandes desveladas Créanme Pero Pues no No importa Amigos No importa Todo sea Por traerles Contenido de calidad Y pues también Estoy en una Este Tengo una duda Bastante seria No sé si meter aquí Farming 23 En el iPad O en la tablet En la que estoy jugando Ahorita Porque como pueden observar El formato es muy cuadrado Entonces no sé A ustedes Cómo se les ponga La visibilidad En los celulares Pero bueno Si eso no les incomoda Yo la verdad Me siento bastante a gusto Jugando aquí Desde la tablet Porque aparte De que Pues bueno Lógicamente Tiene un buen procesador Entonces como pueden observar Ahorita Tenemos los gráficos Al máximo El otro me decían Que le quitara El tráfico Y me daba más FPS Pero pues yo la verdad Lo veo bastante fluido No se me traba Así como que Pues para decir Ay no pues que ya está Al máximo Cuando juego Pues la tablet Ni siquiera se calienta Entonces Si estaba pensando En comprar O un celular O aquí continuar Pero Pues ahora si Que el tiempo Lo dirán amigos El tiempo Y mi Estabilidad económica Lo dirán amigos Porque Pues si Un teléfono Que corra Farming 93 Uff Lo veo bastante Bastante Complicado Bueno Bueno al menos Al menos no Porque yo siento Que lo va a correr Bien Pero ya al momento De subirle los gráficos Al máximo Porque de eso Se trata De traer contenido Bueno De calidad Y sobre todo Pues que se disfrute ¿No? Entonces no tiene ningún Caso Que tenga Los gráficos Hasta abajo Con un farming Pues Farming 23 O sea un farming Bastante bueno Entonces pues no amigos Se trata de que sea Algo que pues Corra los gráficos Ultra Y más aparte Pues la grabación Que eso todavía Consume más Más del celular Así que pues bueno Ya estamos aquí amigos Yendo por la primera Carga Primera carga llena Y me sorprende La verdad Me sorprende Una por la capacidad De esta Cosechadora Porque vean En muy poco Terreno y medio Más o menos Ya llenó la tolva Cosa que pues Con la otra cosechadora Pues era muy Era muy lento Y también teniendo en cuenta Que las habas de soja Son más o menos Un Bueno Si son de las que Que yo conozco En la vida real Son más grandes Que el maíz Entonces tendrían Que rendir más Pero curiosamente No está siendo así Está rindiendo pues Un poquito Un poquito menos Ya ven hasta Donde vamos Y apenas se llenó Pero yo espero amigos Que de esto Pues salga al menos Otro Otra tolva Otra tolva llena No sé ustedes Yo espero que sí Y pues también Ya tenemos que empezar A arar Porque Pues Ahorita que terminemos Pues ya no vamos a tener De donde De donde seguir trabajando Y pues bueno Todavía falta El terreno Que tenemos allá Al final Así que por eso Les digo Yo espero que salgan Unos dos Este Unas dos cargas Y espero que así sea Muy bien Pues bueno Vamos a sacar Esto aquí Y vamos a ir Por el arado Porque como les dije Ya tenemos que empezar A arar Antes de que De que este De que terminemos Y Pues ya no tengamos Producto Ya listo Para cosechar Entonces tocaría esperar Y eso la verdad Es una pérdida De tiempo Bastante grande Porque no se tarda Tres o cuatro minutos Se tarda más o menos Como unos diez Aunque tenga la velocidad máxima Entonces pues Bueno Vamos a ver Y eso contando De que ya no más Se nos quemadura En su última fase Porque todavía le falta Desde que empezamos A arar Y desde Que sembramos Entonces Más vale amigos Darnos prisa Y vean Aquí cuantas Cuantas este Uy a ver A ver A ver Espérenme Yo quería trabajar La cosechadora Pero A ver Se me estaba yendo A ver Creo que aquí fueron Como cuatro ¿No? Llevamos como cuatro Este Vueltas Con la cosechadora A ver Una Dos Tres Yo creo que con esta Vamos cuatro Yo creo que con Cinco y media La hacemos No sé ustedes Yo siento que sí Yo espero que sí A ver Sí Ya con una ida Y vuelta Ya la hacemos Ya la hacemos Amigos Y posteriormente Pues También el El otro terreno Ah y por cierto También Con un teléfono Podría ser directos Entonces Saldría mejor Porque Tienen mucho Que no hago Un directo Con ustedes Yo siento que ya Casi un año Entonces Tampoco no 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 es que no me gusta Hacer directos Simplemente Pues No puedo No tengo Con qué Y a lo que así Con la tablet Tendría que comprar Una capturadora Y tendría que Desde una computadora Entonces pues No sé Aparte No tengo computadora Tengo laptop Entonces no He visto que no es lo mismo Hay muchos videos Donde Porque créanme Que lo he intentado Varias veces Entonces Pues no Como que igual De una laptop No es lo mismo Que una PC Ya entera Armada Y pues no Tampoco De eso no se trata No sé si recuerdan Unos directos Atrás O creo que fue El último directo Que hice Que la calidad Era horrible Así que Pues Eso se lo He hecho la culpa Por mi internet Que en ese día Estaba bastante malo No sé por qué Pero Si Yo estaba ahí Al lado del modem Y aún así Pues no No me agarró Pero bueno No le hace amigos No le hace Porque Pues ya Como quiera Ya pasó Ya eché a perder Ese Ese capítulo Que nos había ido Bastante bien Habíamos cosechado Remolacha azucarera Una cantidad Enorme También Y pues Muchísimos terrenos Y bueno Pues De hecho también Eso es lo que tenemos Que hacer aquí También me gustaría Empezar también A cosechar otro tipo De Otro tipo De De productos Pues todavía nos faltan Las papas Esas sí Creo que no valen Para nada la pena O al menos No sé en este farming Pero en los demás Farming Que hemos sembrado Y cosechado papas La verdad No vale la pena Para nada Ni la inversión Que si uno se gasta En las En la sembradora Y en la cosechadora Porque son completamente Especiales Así que No Yo creo que no La papa Si no O a lo mejor Alguna vez Pero ya cuando nos sobre Mucho dinero Para no No sentir tan feo Cuando no nos No nos salga Ni siquiera La inversión Y pues si La remolacha azucarera También he visto Que no está Tan bien pagada En el juego Pero aún así Es un producto Un poquito más interesante Y que yo siento Que si le podremos sacar Más provecho Que a la papa Y bueno Si es un poco más pagada Que la papa Entonces así No se siente tan feo Y la verdad Rinde bastante Rinde muchísimo Entonces ahí uno Casi no lo nota Pero bueno A ver Ya estamos amigos En este último terreno Ya estamos por finalizar Pues A ver A ver No se ustedes amigos Pero a mi Hasta el momento Me está pareciendo Muy Muy Útil Este Este cabezal Este cabezal Porque el otro Siento que era Como por mitad Más o menos No recuerdo De cuántos metros es Pero Pues si Yo siento que es Este Era menos Era menos Al menos Como por mitad Yo creo Un poquito más Que el de maíz Si era Pero Pues no tanto El de maíz es de 6 metros Si no estoy mal Entonces aquel era Como de unos De unos 7 7 7 y medio A lo mejor No se Pero De que era menos Era menos Así que Este la verdad 13.7 metros Veanlo Chulada amigos Chulada Chulada De cabezal A ver Vamos a ver Por aquí La vuelta Y pues amigos Ya estamos Por finalizar Este último campo Y Wow Salió Buen producto Si no Salió Buen producto O a ver O creo que no salió No 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 Llevamos apenas Una carga Una carga Y con esta Casi dos No Entonces salieron Como unos 18 mil Litros Más o menos Uff Voy a ver A ver A ver A ver Luego lo dejando Pues de por si De por si salió poquito Y yo de por si dejando Ok Ok a ver Vamos a ver Este si no lo voy a vender Porque Quiero Ya que Ya que planté Los demás Bueno todavía no empiezo A sembrar Pero ya que planté Los demás Quiero llenar Este Este remolque Y ya cuando esté lleno Pues ya ahora si Lo podemos ir a vender A ver Aquí no me va a alcanzar A llegar Entonces Vamos a acomodarnos Por aquí A ver A ver A ver Está un poquito Incómodo aquí el lugar A ver A ver A ver A ver A ver Ahí no 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 quiere Le falta A ver A ver Ahí Ahí Yo creo que por aquí Si me pongo aquí Listo Ahí ya A ver Ahí 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 Muy bien Pues bueno amigos Ya hemos terminado Completamente Estos tres campos Ahorita en este momento Estoy llevando La sembradora Porque tenemos ya Que plantar Este ¿Cómo se llaman? Este Pues estos terrenos Perdón Tenemos que empezar ya A plantar esto Así que bueno Vamos a ponernos aquí En posición Y bueno También otra cosa Que no me gusta Es que gasta mucho dinero Esta sembradora Cuando la pongo Con un ayudante Así que este trabajo Pues me va a tocar Hacerlo en mi manual Y pues nada amigos Sin nada más que decir Este ha sido el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden suscribirse Darle like Para llegar a la meta De aquí arriba Compartir Y comentar amigos Y pues Sin nada más que decir Nos vemos En el siguiente video Adiós No olviden suscribirse No olviden suscribirse